Yeah, 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 ey En la agua se quema el olor de tu perfuma Tu eres una bellapa, yo soy un bellaco, eso es loco en la onda Ella sabe que esta buena o está y no la presuma Si yo fuera tu vato, subieron la foto lo que en el orja Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle no suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, tú no eres bebesito, tú eres bebesoto Friquito una más, si te notas, le busco los tríos Ponderte las notas, el número no sirve, de una lo voto Ay, wow, mami, dime dónde eres en paz Se te está en el test of mine Mi hijo nadie puede llamar some verse Y que le está un bebo, te traigo la camber Pum, mami, qué rica tú que vas Pa' los dos mil, le he escuchado el río de dé Y ahora quiere perreo, con la noche en la pared Te hecha, si no se lo sé Mami, tú eres élite, yo te me límite Pues nada más es de lo que mereces, te levite Dale, dale, conduite, yo te me aritere Que yo aquí no voy a poder llegar los satélites Mami, sube algo, llame contenido Esa curla, tú ves la más seguido Me parto jantando, a mí sí coincido Ay, y por ti estoy contigo Mami, nuestra bella quiera, nunca la olvido Ninguna como tú, a mí la contaspiro Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar, pero no te de la pido Ay, pero en tu casa me confiesa Dice que el año le interesa Pero cuando salgas te puedo atraviesar Pa' que to' el mundo vaya a la rica Que to' el pie, que to' el pie Ay, contigo tendrás que aplastar Y ando callando suelto, pero por ti me quito Si tú no lo pides, yo me vuelto bonito Pa' que to' el mundo vaya a la rica Gracias.